Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Laura Miskowski, directora de NOS, Constelaciones Familiares y Relaciones Humanas, y directora de NOS, Escuela al Servicio de la Vida. En estos dos espacios en estos dos institutos, estamos trabajando un grupo de personas que tenemos la pasión y el convencimiento de que se puede construir desde las posibilidades, tanto nuestras como de la gente que se acerca. Y es así que vamos desarrollando diferentes actividades. Hoy me gustaría comentarte en qué se basa y cuál es la historia de la formación en facilitadores en constelaciones familiares que desde nuestro espacio ofrecemos. Por allá, por el año 2006, más o menos, sí, 2006, yo solo coordinaba talleres de constelaciones familiares y un grupo de participantes frecuentes se acercó. Se acercó diciendo, ay, qué bueno sería aprender sobre esta filosofía, no solo venir a constelar, sino aprender un poco más estas comprensiones de Bergelinger. Y así nacimos un pequeño grupo de personas que nos juntábamos a estudiar y a ver cómo en lo cotidiano podíamos aplicar, aplicar los órdenes del amor. Y hacia el año 2008, estos grupos fueron evolucionando y observé la necesidad de darle una estructura de contenidos. Y en esta estructura de contenidos, en el año 2008, ofrecí por primera vez desde NOS, desde NOS, la formación de NOS, de facilitadores en constelaciones familiares. Siempre con esta inquietud de base que sirviera en lo cotidiano y que sirviera para cualquier persona, no solo para el que quería trabajar, sino o hacer lo mismo que hacía yo, porque la gente se acercaba y decía, yo quiero hacer lo que vos haces. Y para mí la riqueza más grande que Bergelinger nos ha dado es su filosofía y la posibilidad de aplicar los órdenes del amor en nuestra propia vida. Tener sintonía con la propia vida y con el propio destino creo que es lo que cualquier ser humano anhela. Y es lo que nuestra formación básicamente ofrece. Ofrece una posibilidad de un profundo cambio interno en lo individual y para nuestra familia y desde ahí para contribuir en una sociedad mejor. A eso también, por supuesto, le podemos agregar o decir que está orientado también a las personas que lo quieren aplicar en su profesión. Porque si estás mejor y ves estos órdenes y sabes de los órdenes de los sistemas y de las estructuras y de los desórdenes y de cómo nos desordenamos, dentro de tu profesión es de gran valor. Que puedas aplicar para abogados, para contadores, para médicos, para empresarios, para docentes. Así como se han ido desarrollando en estas áreas diversas aplicaciones de Bergelinger en estas áreas. También eso está dentro de la formación. Y también para los que quieran coordinar grupos, sus propios talleres, también eso está contemplado. Pero este hilo primero, esta base de que sea para cualquier persona que anhela un cambio profundo en su vida, esa persona va a encontrar ese espacio de transformación en nuestra formación. Y por supuesto, hay un requisito base. Que estés listo y dispuesto a transitar ese camino. Nosotros aquí estamos esperándote y para acompañarte, propiciando un espacio cuidado para que eso ocurra en tu vida. Hace ya 10 años que comenzamos. Y en este 2018 tenemos la bendición, porque yo considero un reconocimiento hermoso, que la Universidad Domus Cudec eleve nuestra formación a una diplomatura internacional. Y no solo que nos den el aval a nuestra formación, sino que sean ellos también los que vienen a acompañarnos en el dictado de clases. Nuestros alumnos van a tener las clases normales que tenían hasta el año pasado, más las clases que Domus Cudec viene a dictar con nosotros. Domus Cudec es una institución de muchísima trayectoria en México. han sido representantes de Ver Hellinger en los últimos 10 años y lo continúan representando y continúan dando clases. Sus docentes de Domus Cudec dan clases en la escuela de Hellinger. Así que, nada, yo aquí estoy, esperándote. Esperando a todas aquellas personas que quieran cambiar, que quieran aprovechar esta propuesta, todas las personas que quieran aplicarlas, aprender para aplicarlas en su profesión y, por supuesto, todos aquellos que quieran la seriedad de una diplomatura para luego dar sus propios talleres y sus propios grupos. Eso es, para este 2018, nuestra formación. Aquí, con los brazos, el corazón abierto, te espero como siempre, porque todos juntos aportamos algo beneficioso para generar... ... ... ... ...